¡Villanueva! La jugada, el tiro es a segunda, anota en carrera. Preparado Cruz, se fue Freddy Guzmán, va el disparo, el corredor y el hombre es alta y segunda para terminar el partido. Cabeza Migran, basta con una tableta y ya, Migran lo máximo. La bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola. La vuelta de Valdés, aquí viene, conecta a Batazo con Pipa hacia el jardín izquierdo, la bola cae, viene para la goma, anotando Bonifacio, se empató el partido a una. Conecta a Batazo por primera base, va al short, hay uno a primera, quieto, anotó desde la tercera base el corredor. Juan Francisco, conecta a Batazo por jardín central, va hacia atrás, jardinero central, Polanco, Polanco, la bola se va elevando. Se va elevando, la bola fue a lo más profundo de los 411, Juan Francisco va a llegar hasta la tercera base, triple, triple por allá, por el jardín central y van a consultar. Yo creo que hay que consultar y quiero ver el video. Otro horror más de Juan Francisco por los 411. 411, Juan Francisco por los 411, Pizarelli está fuera de liga. Elevado al jardín izquierdo, allá llegó Pérez, capturó, final, victoria para el equipo de los tígeres del Licei. Bueno, está sacando elevadito que busca rápidamente el segunda base y la tiene Bonifacio, viene para el plato desde tercera, Siriaco, el disparo, out en el plato. Lanzamiento, Batazo fuerte entre primera y segunda, la bola de ginta al jardín derecho, va para la tercera, el disparo de Uri Pérez y lo esperaron. Motorita está sacando rodado entre tercera edición, la bola sigue de ginta al plato izquierdo, va doblando de tercera, viene para el plato, Abraham Almonte, el disparo, out en el plato. El lanzamiento está sacando Batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, la bola pica en zona buena, va a anotar desde la segunda fácil Erika Ibar y eso. De nuevo cruz para Constanza, se fue Guzmán, el lanzamiento abanica el disparo, out en segunda. Finaliza el partido, victoria para el equipo del Licei, una carrera por cero. Y no estamos viendo el juego. Batazo entre primera y segunda de Heap, viene para la goma el corredor, va a anotar fácil el lanzamiento, le tira y abanica. Long, 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 cuadrangular del Bambino, el Bambino, pega. Le tira con este batazo grande para el Liceum, atrás, ahora bien atrás, bien atrás, oh, la pegó allá, le treo claro. Conecta, Batazo de hit al jardín central, manda para la goma, Rivera anotó, Vélez, viene el disparo, viene el corredor, y es quieto en la goma. No cabe más, el pincheo aquí viene, el tres conecta, Batazo que la tiene el short, Siriacco el disparo a primera y lo pone fuera. Una victoria para el equipo de los Leones. Saca a Batazo que va de hit para el Leofield. Anota en carrera, motorita, Feliciano, se deliríaco. Saca a Batazo el fly profundo para el Leofield, está buscando hacia atrás, Félix Pérez, la bola atrás, allá en la zona de seguridad y hace la jugada. Viene anotando en carrera, Eury Pérez. El Batazo de busca de Ramón Santiago, buena jugada por parte de Santiago de cabeza, el tiro a primera y lo saca. Brillante la jugada por parte de Ramón Santiago para evitar dos carreras. Jordan Lennart, el inicialista, saca a Batazo entre primera y segunda, la pelota va de hit al right field. Viene para la goma, Santiago. Viene el tiro de Vélez y está anotando. Pimentel. Batazo de fly profundo, le está buscando Feliciano, ya le llega, está debajo de la pelota y se acabó el juego. Victoria para el conjunto de los Leones con anotación de ocho carreras por cero. Y ahora llevamos la misma. Bueno, aquí van cuatro. Entre primera y segunda, el indiscutible de Ramón Santiago. Lo que sí quiere que no es velocidad. Batazo grande para Leffin, va atrás la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Con ronde, Luford. Picheo conecta, Batazo profundo al jardín izquierdo, va hacia atrás. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular para Luford. El envío conecta, Batazo por el lado derecho. La tiene, el Francisco se escapó. Un disparo malo ahora de Eric Aibar. Aquí va a anotar Polanco desde la tercera base. La carrera de la ventaja para los Leones, 7 por 6. Está el partido. Valdés. Con su envío. Conecta línea a las manos del tercera base. Se acabó el partido. Victoria para los Leones del escogido que nivelan la serie a 3. Ahí está motivado. Valdés. Esto está arreciando, Michel. Sí, es una lluvia con mucha brisa. Ahí se puede ver en sus pantallas. Y en cualquier momento, el Chief va a detener el partido. Edor Valdés. Está sacando Batazo corto al prado derecho. La bola pica, Deji. Cortó el jardinero, la perdió Euripérez. Y va a anotar Félix Pérez desde la segunda. 174. Al primer lanzamiento, está sacando Batazo de Fly profundo por el jardín izquierdo. La va buscando el jardinero. La bola se fue para la calle. Cuadro angular entre el left center field para Jordan Lennerton. Una por una el partido. Lanzamiento. Félix Pérez está sacando Batazo de Fly profundo por el jardín izquierdo. La va buscando rápidamente Jesús Feliciano. Da un salto a la bola. Choca contra la pared. Ya anotó el hombre de segunda. Viene para la goma también Juan Francisco. Va rumbo a tercera. Está sacando rodado por el medio del terreno. La tiene el lanzador a segunda a una. Primera. Doble matanza. Finaliza el partido. Victoria para el equipo de los Tigres del Liceo. Tres carreras por una. Bola que se le escapa al receptor. Va a anotar desde la tercera base aquí Eury Pérez. Y en casa de Mozongo en España. A lo grande para el left. Bien. Atrás. Se empató el juego en la casa de Mozongo en España. El envío. Aquí viene lo tiene. Correga una línea que atrapó. Atrapó sensacionalmente Bonifacio. Oh my. Aquí está el surgo. Línea suave. Dejí. Bonifacio. Pérez, presidente. Línea hacia el bosque izquierdo. Allá está Pérez. De Pérez a Pérez. Ya está listo el derecho. El lanzamiento. Le tira y abanica. Polanco. Es historia. Atentos a este lanzamiento de Juan Carlos Cruz. Listo el derecho. El lanzamiento. Aquí le tira y abanica. Y ganaron los Figueres el campeonato número 21. Con un ponche de Juan Carlos Cruz a Carlos Santana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!